Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor. Y bueno, porque como sabemos, la marca automotriz, la exclusiva marca automotriz italiana Pagani, crea un Guaira único, que es la envidia de todo el mundo. Posee un motor tipo B12 y una caja de cambios manual y bueno, se trata precisamente de un one-off que también posee cambios estéticos únicos y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, en el año 1022 la marca Pagani presentó su nuevo vehículo con el nombre Utopía, toda una creación artesanal para sustituir al Guaira, del que aún se siguen produciendo variantes bastante especiales como la que se conoce aquí. Y bueno, con el nombre Epitome se presenta un coche único creado por la filial de la exclusiva automotriz italiana Grandi Complicazioni, siendo un verdadero objeto de deseo para los fanáticos porque presume ser el único Pagani Guaira que posee caja de cambio manual. Y bueno, el Guaira Epitome es la visión de un cliente bastante adinerado que quería llevar el Guaira a su máxima presión y bueno, el equipo detrás de su producción tardó nueve meses en pulir los detalles de este mismo vehículo, seguidos de otros tres, de otros diez para perfeccionar el diseño según informa la marca Pagani. Y bueno, el Epitome, luz posee paragolpes o parachoques, como quieran decirles, frontales y posteriores únicos, con luz celeste de conducción diurna con forma de C, dando forma a las entradas de aire frontales de los extremos y grupos ópticos únicos con un marco dorado. Y bueno, una serie de modificaciones en los pasos de ruedas frontales mejoran la aerodinámica, mientras que un spoiler o alerón, como quieran decirles, simple y ancho brota de la parte posterior. Y bueno, los pilotos traseros también poseen una cubierta que reduce la resistencia al aire y bueno, debajo de esta trabajada carrocería, hecha con fibra de carbono de este modelo, se encuentra el profulsor biturbo tipo B12 de 6 litros de Pagani, fabricado por la filial deportiva de alto rendimiento de Mercedes-Benz, la AMG, y posee nada menos que, y tiene nada menos que, 864 caballos de fuerza, y tiene como par máximo unos contundentes 1100 Nm, y bueno, en vez de las transmisiones secuenciales de 6 y 7 marchas que se encuentran en otros vehículos del modelo Guaira, este potente bloque está conectado a una caja de cambio manual con 7 marchas marca X-TRAC, que envía toda la energía hacia el tren posterior, con la ayuda de un diferencial controlado electrónicamente, y bueno, los gases del escape generado por este motor tipo B12 salen a toda velocidad mediante un sistema escape y titanio con 3 salidas, o no, con 6 salidas, con 4 de ellas azules en la parte de arriba y el resto más debajo, y bueno, concretamente ubicados en el difusor, con el propósito de crear una carga aerodinámica adicional, y bueno, Pagani también asegura que mejoró la suspensión para, con el propósito de reducir el cabeceo de la carrocería al acelerar y frenar, así como el balanceo de las curvas, y bueno, aparte de eso el usuario puede pulsar un botón para que los amortiguadores adaptativos se fijen en un modo súper suave, que debería hacer que este modelo sea más utilizable para el día a día, y bueno, por encima de los 150 kilómetros por hora, los amortiguadores vuelven a su configuración normal, y bueno, no se sabe cuánto le costó este Guaira Epitome a su dueño, pero dado el precio inicial del Guaira, era de más de 3 millones de euros, seguramente que se tuvo que rascar bastante el bolsillo, y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.